Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tengo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tengo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo el momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na, peleando tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tengo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tengo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na Peleando tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tengo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tengo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y lo que tengo en tus brazos No, 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 no I met you in the club But in love in love, never saw you Made me lose my mind See my happy thing inside Maybe young and wild But I got something you desire You look at me and smile I want you tonight Baby, in the morning Up inside the window Sun is up Dímelo papito, si me quieres más y más Bésame ahora y me puedo ir en paz Dímelo papito, soy lo que tú quieras Puedes tocar conmigo, soy tu pillonera When I fall asleep You hold me tight to your arms around me Loving is so deep You make me feel so alive I see you in my dreams Even when we are together Don't know what it means You're one of a kind Baby in the morning Baby say that when the sun is up Love is on fire Dímelo papito, si me quieres más y más Bésame ahora y me puedo ir en paz Dímelo papito, soy lo que tú quieras Puedes tocar conmigo, soy tu pillonera When I fall asleep You hold me tight to your arms around me Your loving is so deep You make me feel so alive I see you in my dreams Even when we are together Don't know what it means You're one of a kind I still have a girl I still have a girl You're one of a kind